¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Tonatiuh, el Tonas, y estoy muy contento porque el peso se puso fortachón, eso dice el peje, que el peso está fortachón, así que pues con su permiso vamos a entrevistar al peso. ¿Qué nos puedes decir mi querido peso? ¿Cómo es que te pusiste fortachón? Todo se lo debo a mi manager y a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues ahora me permitiré entrevistar al manager del peso, la Tonina Carnes. ¿Cómo fue el entrenamiento para que el peso se pusiera fortachón? Pues básicamente se le dio una alimentación balanceada y pesada para que adquiriera masa corporal. Se han suscitado muchas opiniones respecto a que el peso se puso fortachón. Escuchemos la opinión de Arnoldo R-R-R-S-N-E-Ger. Pónganse más fuertes para que brinquen el muro. Ahora escuchemos las palabras del hombre verde. Hulk, Hulk, Hulk. ¿Cómo que se puso fortachón? Si yo tengo puros dólares. Ahora vamos a entrevistar a un habitante de Fortachón, que es una población del municipio de Emiliano Zapata. A ver, para estar fortachón, para estar fortachón se necesita que bajen la inflación, que bajen la inflación y la gasolina y arriba y arriba. Mi querido peso, unas palabras que le quieras dar a todas las personas que se quieran poner fortachonas. Pues para ponerse fortachones, hagan ejercicio. Pues ya lo escucharon ustedes. Y qué mejor manera de hacer ejercicio que bailando. Así que me despido con unos pasitos. Fortachón me habló de amor. Es muy guapo y es un gran señor. Pero hoy que le iba a dar el sí. Con tristeza me he enterado que no baila tuís.